Una misión del Fondo Monetario Internacional iniciará a partir de marzo el monitoreo de la economía dominicana. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez externa su preocupación por la convocatoria del CEN del PRD para el domingo. Las Fuerzas Armadas anuncian que han incautado más de 200 armas de alto calibre en poder de particulares. Esta tarde será traída al país procedente de Venezuela una pareja de esposos acusada de la muerte de una menor en Banín. Otro alegado narcotraficante del Pentágono de Herrera fue asesinado por asuntos de drogas. El presidente Danilo Medina llama en su día a la juventud a no rendirse y aportar a los cambios que vive el país. La DEA y la Dirección de Drogas capturan en Miches a cuatro supuestos narcotraficantes con paquetes de cocaína. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la primera emisión de Noticias Telemicro en este jueves 31 de enero del año 2013, Anitejada, Día Nacional de Nosotros los Jóvenes. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias como siempre por sintonizarnos y preferirnos para mantenerse informados. Vamos a dar paso de inmediato con las principales informaciones del día de hoy. Una emisión del Fondo Monetario Internacional vendrá al país en marzo para evaluar el desempeño de la economía durante los primeros tres meses del año y tras la aplicación de la reforma fiscal. Así lo informó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz. Nuestra compañera Xiomara Brito nos trae los detalles al respecto. El pasado martes el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, se reunió con una representación del Fondo Monetario Internacional en el Palacio. Y ahora el funcionario Palaciego ha revelado que el fondo ha decidido enviar una delegación en marzo para evaluar el desempeño de la economía durante los primeros tres meses del año. A finales del año pasado se aprobó una reforma tributaria. Tenemos que ver ahora en los primeros tres meses del año cuál es la evolución de esa reforma, o sea, cómo marchan las recaudaciones. El plan del Fondo Monetario Internacional es realizar un monitoreo de la economía durante los primeros cinco meses del año 2013. Y la idea que ha quedado de esa revisión es la necesidad de seguir con el plan de postmonitoreo que ya el fondo tiene con la República Dominicana. La representación del Fondo Monetario Internacional que se reunió con Montaz en el Palacio Nacional estuvo en el país participando en un seminario sobre el empleo en República Dominicana auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo. Al participar en el seminario Energía y la Nueva Administración en República Dominicana, celebrado en el Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana, Temiz Clotes Montaz expulsó los planes del gobierno para garantizar la eficiencia y la rentabilidad del sector energético nacional. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Bien, el director del Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana, Jim Alain Rodríguez, dijo esperar que las exportaciones dominicanas ascienden a 9.500 millones de dólares para este año. Dijo que las autoridades trabajan para captar una mayor inversión extranjera al finalizar el año 2013. Las exportaciones van también bastante bien. Hemos cerrado con cifras récord en el año 2012 de aproximadamente 9.000 millones de dólares, incluyendo exportaciones nacionales y zonas francas. Decidamos que siga siendo explotado. Los contratos que están serán respetados y, por supuesto, también hay una independencia de los poderes del Estado. Jim Alain Rodríguez, director del Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana, informó que actualmente la inversión extranjera se mantiene estable por el clima favorable que existe en el país. Bueno, empresarios de la frontera rechazaron este jueves cualquier intención de modificar la ley 28-01 que crea una zona especial y advirtieron al Congreso y al gobierno no dejarse sorprender por grupos que calificaron de oligárquicos. Veamos más detalles con nuestra compañera Mayra Ugando. Al visitar al Congreso Nacional para depositar sus propuestas en torno a una posible modificación de la ley 28-01 que otorga incentivos a las empresas que operan en la frontera, estos empresarios dejaron claro que defenderán con uñas y dientes esta legislación. Nosotros los fronterizos decimos que no y aquí están nuestros obispos, aquí están nuestras organizaciones manifestando y fijando la posición que tiene la región fronteriza frente a esta modificación. Advierten además que para modificar esta ley tendrían que modificar la Constitución de la República. Para dejar bien claro que la ley 28-01 es una institución creada por el artículo 10 y por el artículo 221 de la Constitución de la República. Negaron que las empresas amparadas bajo esta ley operen fuera de las demarcaciones que establecen la misma. La ley es clara y precisa y están establecidas las empresas en el área territorial que la ley específicamente ha estatuido. De acuerdo a estos empresarios, su posición es respaldada por casi 25 organizaciones empresariales, sindicales, sociales y municipales. De acuerdo a este grupo, los empresarios que hoy se oponen a la ley 28-01 en su momento fueron beneficiados con varias leyes de incentivo. Y en la actualidad, según dicen, reciben más de 3 mil millones de dólares en exoneración de impuestos. En el Distrito Nacional República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Bueno, seguimos en el aspecto económico y es que el presidente de la industria licorera, La Altagracia, José Ramón Sánchez, dijo que con la entrada en vigencia de la ley 28-01 de incentivos a la zona fronteriza, se ha registrado la prosperidad de los sectores industrial y agroindustrial, permitiendo nuevas oportunidades de negocios para las empresas. Entrevistado en el programa Matinal, Sánchez aseguró que la ley de fomento de instalación de empresas en la zona fronteriza ha contribuido a la creación de más de 7 mil empleos. La ley 28-01, ya conocida por todo el pueblo dominicano, es una ley de incentivo para el desarrollo de las empresas en todo el litoral fronterizo de la República Dominicana. José Ramón Sánchez, presidente ejecutivo de la industria licorera La Altagracia, informó que bajo el amparo de la ley, más de 7 empresas de banano han generado beneficios por encima de los 250 millones de dólares con la exportación al mercado europeo. Bueno, y los congresistas que hace tres años tuvieron la oportunidad de actuar como defensores de los bienes del Estado cuando tuvieron en sus manos el contrato entre el gobierno y la Barrick Gold, hoy solo podrán limitarse a hacer el papel de conciliadores. Muchos de ellos, sobre todo los que no votaron por el entonces proyecto, acuden a la frase yo lo dije. Tras determinar que los beneficios que recibirá el gobierno dominicano está muy por debajo de lo que les percibía la transnacional, los diputados buscan revisar dicho contrato dejando de lado cualquier obstáculo. Yo creo que todo este intento, desde nuestro humilde punto de vista, vale la pena en el tema jurídico de poder revisar hasta dónde es pertinente llevar a cabo esta revisión contundente de este contrato. Fue un proyecto sometido a, yo digo que a vapor. Como siempre se da, que quieren meter las cosas rápido, tú no tienes oportunidad de revisar a veces. Atendiendo a dos resoluciones de diputados de la provincia Monseñor Nohuel, la Comisión de Industria y Comercio estudia el contrato de la Barrick, pero teniendo claro que solo con un acuerdo entre las partes sería posible su modificación. Bueno, y decenas de personas marcharon hacia las instalaciones del ingenio CAEI, en demanda de que ésta reabra sus operaciones para los cientos que viven de esa industria. Vuelven a tener sus fuentes de empleo. Ante rumores tendidos de que el ingenio CAEI en el municipio de Yaguate volvería a moler, como se dice popularmente, los moradores de Pajarito empezaron a movilizarse. Y es que los miembros de esta comunidad expresaron que existe una ingente necesidad de tener alguna fuente de donde poder mantener a sus familiares. Tenemos la desgracia de ser el municipio más pobre de la provincia de San Cristóbal y necesitamos el apoyo de la familia Vicini para el progreso de esta comunidad. La propuesta que le hacemos a los miembros del consorcio Vicini es que le den reapertura al ingenio CAEI, ya que entendemos que si le dan reapertura a dicho ingenio, esto generará muchos empleos. La manifestación fue aprovechada también para reclamar el servicio de agua potable y electricidad, ya que son prácticamente nulos. Aquí hay un centenar de comunidades, incluyendo Pajarito, La Cabe, Los Haitíes, creo que Caoba también, que no tenemos agua, que tenemos que comprar un tanque de agua a 50 pesos. La luz es otra situación prioritaria al cual necesitamos. Según dijeron los moradores, hace más de cinco años que muchos de sus municipios dijeron que por no poder ya tener empleos en el ingenio CAEI, no tienen ni con qué enviar a sus hijos a la escuela y hasta pasan hambre. La marcha transcurrió en orden y fue vigilada por miembros de la Policía Nacional. Más de 57 comunidades del municipio de Yaguate pidieron a gritos al consorcio Vicini que nuevamente el ingenio CAEI pueda ser reabierto, ya que es la única fuente de ingreso con la que cuentan los que residen en esta zona. Desde el ingenio CAEI, en el municipio de Yaguate, provincia de San Cristóbal, Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Bien, amigos, ponemos a su disposición la manera de comunicarse con Noticias Telemicro. Puede hacerlo llamando a los teléfonos 809-686-8059 o al 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. También puede escribirnos a prensatelemicro.com, seguirnos en Twitter como Telemicro 5, en Facebook como Noticias Telemicro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar les diremos. ¿Cuáles fueron las emotivas palabras que el presidente de la República, Danilo Medina, le dio a los jóvenes dominicanos en su día? Y también les contamos sobre las medidas que tomará las Fuerzas Armadas con civiles que posean armas largas. Los detalles en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!